¡Hazlo tú, Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer, quieres ser un voluntario de Jesús! La lucha es contra el vicio, la fiesta y el mar, con cada ignorancia de la ley de Dios, es una campaña que no tiene igual, que despida ella de Jesús en vos. ¡Gracias!